En el Banco Caja Social estamos convencidos de que todos podemos y debemos ahorrar. Para nosotros lo importante no es cuánto se gane una persona, sino cuánto está dispuesto a ahorrar. En promedio, 2 de cada 10 hogares de estratos 1, 2 y 3 están ahorrando. En el estrato 4, 4 de cada 10 lo hace. Lo que nos demuestra que en todos los niveles de ingreso ya hay personas que están ahorrando y que pueden ahorrar y también hay nuevas posibilidades para que nuevos hogares lo empiecen a hacer. Aquí es importante mencionar que no hay ahorro pequeño, que es al final la suma de todos esos esfuerzos de ahorro que se van a convertir en metas alcanzadas y en grandes satisfacciones. En el proceso de iniciar a ahorrar es muy importante que todos realicemos un ejercicio clave y es el de conocer al detalle cuál es nuestra dinámica de ingresos y gastos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar opciones de optimización. Todos creemos que de una forma u otra conocemos cuánto nos gastamos al mes, pero si yo les pregunto cuánto se gasta en transporte todos los días de su casa a su trabajo o si le pregunto cuánto se gasta diariamente en las frutas, en el tinto, en el mecato entre comidas. Ya la respuesta no es tan clara, ¿verdad? Y es ahí donde efectivamente se encuentran las mayores opciones de ahorro. Cuando ya tenemos esto identificado no hay una fórmula mágica o receta única para ahorrar. Dependerá de las necesidades de cada persona, pero déjenme lo ilustro con un ejemplo. Con un cliente detallamos durante dos meses todos sus gastos de una forma muy clara y puntual. Encontramos que se gastaba 200 mil pesos mensuales en transporte de su casa a su oficina. ¿Qué hicimos? El cliente compró una bicicleta de un millón de pesos financiada con tarjeta de crédito a seis meses, cada cuota de 180 mil pesos. Al cabo del sexto mes ya el cliente había pagado la bicicleta y continuó ahorrando los 200 mil pesos durante un año. Con ese dinero se fue a vacaciones sin tener que endeudarse un solo peso. Con esto nuestro cliente no solo mejoró su salud financiera, sino que también empezó a hacer 50 minutos de ejercicio diario y contribuyó a su ciudad en términos de movilidad y medio ambiente. Una vez ya hemos logrado identificar esas oportunidades de ahorro, lo más importante es desarrollar el hábito de ahorro. Aquí el tip más importante es ahorrar antes de gastar. Por ningún motivo podemos dejar para el ahorro eso que sobra a final de mes, porque lo más seguro es que nos terminemos gastando la plata en otras cosas que ni siquiera necesitábamos. Para esto, en los bancos existen diferentes herramientas. Un ejemplo de ello es nuestra cuenta amiga para ahorrar, donde el cliente puede programar para que una vez reciba el pago de nómina en su cuenta, le descontemos de forma automática y le guardemos en una cuenta aparte ese ahorro que él desea y así empieza a generar esa cultura de ahorro sin mayores esfuerzos. Otra cosa importante es que debemos ser consumidores responsables. Ahorrar también es gastar inteligentemente. Un consejo efectivo es que cuando se vaya a hacer el mercado se lleve una lista con sus necesidades. Así evita dejarse llevar por promociones que no necesita realmente. Cuando usted tenga en la mano algo que va a comprar que no sabe si lo necesita, póngalo ahí, váyase para su casa, deje pasar un par de días, una semana y pregúntese si lo necesita. Así evita dejarse llevar por sus emociones. Si usted se va a hacer el mercado sin una lista de necesidades, se puede terminar gastando hasta un 70% adicional de lo que inicialmente iba a ir a comprar. Este es un mito que tenemos que empezar a acabar. Invertir no es solo para ricos ni tampoco es solo comprar acciones en el mercado de valores. Hay diferentes opciones según las necesidades de cada cliente. Y déjenme lo ilustro con ejemplos de inversiones reales de los clientes de nuestro mercado. Por ejemplo, hay unos clientes que invierten en la adecuación de vivienda. Así hacen un mejoramiento y pueden arrendar una habitación o un piso completo y generar nuevos ingresos para el hogar. Otra opción de inversión es a través de la educación propia o de los hijos. Así se desarrollan nuevas capacidades que cuando la persona sale al mercado laboral la contratan con un mejor salario que redunda en mayores ingresos para el hogar. Hay diferentes opciones en el sistema financiero también al alcance de todos. Una de las más conocidas es el CDT. En nuestro banco esta inversión arranca desde 500 mil pesos y el cliente elige durante cuánto tiempo desea tener invertidos sus recursos. Según esto va a recibir unas rentabilidades. Hay otra opción que inclusive le permite a personas desde inversiones de 50 mil pesos participar en el mercado de valores y que sus dineros sean invertidos por un profesional experto en la materia. Estos son los fondos de inversión colectiva donde los ahorradores o inversores entregan su dinero como aporte a un fondo. Un experto realiza la inversión por ellos, busca las mejores utilidades según el perfil de riesgo del cliente y esas utilidades luego son distribuidas entre todos los inversores según la participación que tengan en el fondo. Es así como hay diferentes opciones que se ajustan a las necesidades de cada uno, a las posibilidades de inversión y al perfil de riesgo del cliente. Esta pregunta hay que mirarla desde dos puntos de vista. Hay una opción que es reducir la tasa de interés de la deuda a través de las compras de cartera que existen en el mercado y si nosotros logramos tener una menor tasa de interés vamos a pagar una menor cuota y esa diferencia que se genera es un ahorro. Ahora bien, ¿qué hacer con los ahorros cuando se tiene una deuda? ¿Vale la pena pagarlos todos a la deuda o tener un fondo? Muchos recomendarían páguelos todos a la deuda porque normalmente tienen una tasa de interés mucho más alta que lo que usted podría obtener por tener ahorros. Sin embargo, nadie tiene el futuro asegurado ni tampoco lo que va a suceder con las fuentes de ingreso. Por eso es recomendable tener un fondo de ahorros que nos permita poder pagar la cuota de más o menos unos seis meses mientras logramos solucionar lo que sea que haya sucedido con nuestra fuente de ingreso, bien sea nuestro salario, bien sea nuestro negocio, bien sea nuestras inversiones. Esto es clave para evitarse dolores de cabeza y que cuando algo suceda tengamos que salir a buscar recursos prestados con nuestros familiares, vecinos, amigos para cubrir nuestras deudas. Tener una cuenta de ahorros es un buen primer paso para ahorrar, pero dependerá exclusivamente del uso que le demos a nuestra cuenta de ahorros. Déjenme lo ilustro con dos ejemplos, uno en el que no se ahorra y uno en donde sí. En el primer caso, si usted va a utilizar su cuenta de ahorros para recibir su nómina y al día siguiente retirar todo el dinero y empezar a gastar en efectivo, no es ahorro. Inclusive se puede convertir en una fuente de gastos adicionales si le están cobrando cuotas de manejo o retiro o comisiones por retiro. En el otro caso, y es por el cual trabajamos en el Banco Caja Social y para lo cual hemos diseñado también nuestro producto Cuenta Amiga, el cual no tiene ni cuota de manejo ni comisión por retiros y tiene un bolsillo dentro de la cuenta, la idea es que este mismo cliente recibe su nómina en la cuenta y al día siguiente, antes de empezar a gastar, guarda en ese bolsillo de ahorro entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Luego empieza a gastar y lo hace a través del uso de su tarjeta débito sobre todo, con el objetivo de poderle seguir mejor la pista a sus gastos y a final de mes en el extracto bancario poder identificar dónde tiene nuevas opciones de ahorro.